Oye, güey, este es mi rant del debate que guachamos ayer entre papi Trump y papi Biden, güey. Así que es solo una piñón, tómalo con un grano de sal, no te enganches, perrote. Y comenta tú qué pensaste de este pinche pedo, güey. Oye, ayer, güey, como yo, como muchos de los Estados Unidos, pensábamos que el Biden iba a llegar tirando caca, güey. Porque munición para tirarle al pinche Trump ahorita hasta sobra, güey. Yo pensaba que este cabrón iba a llegar y que tú, perro, tú la cagaste, tú te andas cocheando a esta, tú eres un fraude, tú eres un criminal. Así iba a empezar, güey. Dije, ya con eso, que haga eso, va a estampar su presidencia por los nuevos, por los cuatro años que siguen, güey. Así es como yo pensé. Pero, güey, el pinche Biden, papi Biden, entró y la neta, se hizo popó, güey. Se hizo popó el vato, güey. Porque en lo que entró, de por sí no puede hablar bien. Y luego empezó que estaba enfermo, ¿verdad? Esos son rumores. Pero, la neta, güey, yo siento que se puso demasiado nervioso y no encontraba un vaso de agua, güey. El vato parecía que traía como seis ñongas atoradas en esa pinche boca, güey. La neta, güey. Y hasta el Trump como que, ah, cabrón, ¿estás listo, güey? O, ¿qué ocupa, güey? Y el vato como que se le secó todo, güey. Se le secó todo. Y el vato como que hablaba bien secote, güey. Bien, bien. Estaba cabrón guachar la introduction de ese debate, güey. Y luego, güey, papi Trump empezó bien. Yo dije, ah, va a llegar tirando sus, las siempre ideas, las mismas ideas de siempre. Y va a cagar el palo. No, güey. El vato se portó como un presidente debe estar portándose, güey. No, informativo, respetando el tiempo, respetando a los hosts y todo el pichipeo. Y eso sí me entonó del Trump. Y luego, güey, empezó el Biden. Pum, empezó. Empezó a Trump a echar sus mentiras que ha echado como por 10 años, güey. Las mismas, las mismas cosas, güey. El mismo verbo, güey. No ha cambiado de historia, güey. Eso es lo que no me gustó del Trump. Empezó así. El Biden como que no se la creía. Y empezó, güey. Se enojó. Y empezó a echarle, güey. Pum, pum, pum. Pero sí como que batallaba para echarle, güey. Todavía tartamudeaba mucho. Y todavía cagaba el palo. Así como que andaba bien seco, güey. ¿Sí me entiendes? Y luego no acababa su historia. Se le iba la canica al cabrón. Y luego el Trump así como que, este, güey, ¿qué está haciendo? Como que hasta el Trump lo sacó de onda. Y entonces se puso como que un empate por lo que hizo el Biden. Entonces yo dije, no, pues ahí va bien. Ya se prendió el Biden. Y luego se empezaron a echar entre él y el otro. Entre los dos. Al fin de cuentas, el Biden se le borraba el cassette. No decía las cosas. Se guachó, viejito el vato, güey. Se guachó que no está allí. Y el Trump sigue con las mismas. El Trump. El Trump, cuando le empezaban a preguntar. Oye, güey. Esto, esto, el otro. Nunca contestaba la pregunta, güey. Siempre le empezó a dar. Como empezaba a evadir las pinches preguntas. ¿Sí me entiendes? Le daba vuelta. Nunca contestaba. Y así se volvió el pinche pedo. Al fin de cuentas, los dos cabrones hasta empezaron a hablar de golf. Y yo dije, no mames, güey. Vamos a hablar de pichico cuando estábamos hablando de ser presidentes. Y la neta. Allí. Siento. Que los Estados Unidos se dio cuenta. Que estos dos vatos. Para presidente. Está jodido. De cualquier manera que las coja, güey. Está jodido entre los dos. Uno está cagadote. No quiere contestar ni madre. Y el otro cabrón no quiere. No puede hablar. Y se le borró al pinche cassette, güey. Así, güey. Así de gacho está el pinche pedo. Yo siento que los Estados Unidos. Cualquier presidente que elijamos. Va a valer madre, güey. ¿Sí me entiendes? Ya valió madre. No, 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 no. Pero. Tú dio tu opinión. ¿Qué pensaste de este debate? Y la neta. Siento que. Este debate. Lo ganó Trump. No por mucho de que. Ay, güey. Como mucha gente estaba diciendo. En mi equis. Ay, güey. No, no, no. No hizo muy bien tampoco Trump. ¿Sí me entiendes? Y vas a ver con todos los fact checks que siempre sacan. Y la gente, pues, obvio que trata de hacerse pendeja. Pero los facts ahí van a estar. ¿Sí me entiendes? Pero siento que el Trump ganó este debate. Le abrió el Biden. La puerta al Trump. Para poder sacarse esta presidencia de la bolsa, güey. La neta. Ah, guarraza. Y la verdad. Lo hacer.